La diferencia que tenemos chicos, ahí escuchan, están escuchando, nombre, Francisco, nombre, Clara, nombre, Tomás Díganme que no les pregunté hasta ahora, como ustedes están viendo, hola a todo el mundo, como están viendo Buenos días Los que estén sintonizando o no, eso es la voz de un locutor, el locutor recibido Literalmente, eh Bien, soy locutor, soy locutor Esa es la diferencia Lo que ustedes están viendo del otro lado es a... ¿Quinto año? ¿De qué escuela? OUKEL 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 Vamos con los nombres No, es el EUSAL Ya tenemos un problema muy grave con los nombres ¿El EUSAL este? No ¿El EUSCAL? No, el OUKEL OUKEL OUKEL, bien ¿Quinto año? ¿Quinto cuánto? Quinto Es la única Y son todos los que están en el aula, todos los tripulantes de ese quinto Bien ¿Está muy lejos de acá la escuela, saben? Más o menos, por la zona de Núñez Bueno, no tanto, ¿cuánto tardaron en venir? Micro Sí, yo media hora, cuarenta minutos por ahí Bien, bien Yo diez minutos nomás porque vivo acá en Recoleta Ah, vos estás más cerca, bien ¿Alguien que haya tardado una hora o dos? Para... Ah, el que no llegó Ah, el que no llegó ¿Cómo es tu nombre? Victoria Victoria, bien Clarita, vos de dónde venís? Te voy a hacer hablar porque no querías Yo vivo aquí Van a terminar hablando todo acá, eh O sea Bien, bien, bien Pero vinimos juntas acá de Recoleta Bien Ah, se quedaron a dormir, hicieron pijamada Pijamada Son muy grandes para hacer pijamada Ya no partí Ya son bastante... Bueno, pero la idea justa... Perdón, la profe se va a quedar ahí O va a venir a este lado En algún momento va a venir Claro, tiene que venir a dar la cara Porque si no... Bueno, en algún momento va a venir Eh... ¿Les gusta lo que están viendo? ¿Les mostraron los otros estudios de radio? No Bueno Ahora vamos a mostrarles Vamos a seguir con lo que es esta emisora en particular Esta emisora es el grupo Radio Sónica El grupo Radio Sónica fue la primer Creo que se lo dijeron Pero fue la primer radio digital de Argentina 18 años al aire Es decir, hace 18 años que se inventó la radio Por transmisión en vivo En streaming Esto significa Que no va por antena ¿Tienen radios en casa? ¿Sintonizan radios? ¿Y sus padres? No ¿Qué padres aburridos? ¿Qué tienen? No leen, no escuchan radio ¿Qué es todo computador o televisor? ¿O celular? En el auto En el auto escuchan radio Bueno Las radios que ustedes se ecualizan en el auto Son las radios por antena Puede ser Amplitud modulada O frecuencia modulada AM o FM De esa radio venimos nosotros Y de esa radio se hacen estas radios ¿Alguien mira Luzu TV, por ejemplo? Sí Bueno O Un Día Sin Bardo O Urbana Play O Vorterix ¿Alguien lo mira? Bueno Todos ellos son gente de radio De la vieja radio Que ahora Está haciendo lo que nosotros hacemos hace 18 años Acá en Grupo Sónica ¿Está? Igual el formato Hay que aclarar algo O sea El formato de Cruz Z Se consideraría un formato magazine Que es un formato como distendido A comparación de lo que sería un programa informativo Que bueno Va a ser lo que van a ver Con el arranque Que es un programa tal vez más abocado a lo político Y abocado a noticias con información más dura Nosotros Vamos hablando de distintos tópicos Que se pueden diversificar en muchos temas O inclusive en temas personales Que nos hayan pasado ayer, hoy A la mañana Detesto el término magazine Detesto que me digan que hago un magazine Pero la verdad es que es un poco así Pero un streaming tiene otra calidad Nos podemos pisar entre sí A ver Pero la FM también Sí, la FM Bueno, pero todavía tiene las reglas de la radio actual Claro Tiene la regla de no pisar De no... Son reglas que enseñan en la escuela Las reglas que te enseñan Que está tratando de decir Augusto Son justamente las de que Cuando uno termina de hablar Puede hablar otro Nosotros... Nosotros no la respetamos La frecuencia... Claro La frecuencia modulada rompió con ese esquema Ese esquema Si ustedes escuchan AM en el auto Cualquier programa AM tiene esa estructura que él manifiesta Tres minutos, cinco minutos Tiempos muy contados Es decir Entrevistas telefónicas de dos minutos De tres, de cinco Pautadas y que no se pueden exceder La FM rompe con todos esos esquemas Así como el streaming Rompe con todos estos viejos esquemas Ahora bien Estos furcios que yo hago son los que no tienen que hacer Ahora bien Cuando nosotros arrancamos en streaming Se acopla a lo que era la FM No a lo que era la M ¿Me explico? Si bien van a encontrar noticieros o streaming Como el de estape web Por ejemplo ¿Lo conocen? Aunque sea de nombre Que son más formales Y son más como decía Augusto De tipo noticiero Como dicen las abuelas De tipo noticioso Te pusieron una cortina de viejo a propósito Está tipo Vamos a empezar a hablar de lo loco de la azotea Pónganse Si quieren compartir auriculares Para escuchar que puso música de viejo choto Es la realidad Eso es lo que puso Ya la sacó Es una amiga La sacaste y volvé a ponerla Para que escuchen los chicos O ponés algo para que se diviertan Che Porque no vamos a estar hablando 50 horas Esta música nosotros la usamos justamente para el viejazo Me la usa para mí Está Porque este tiene 23 Así que no es necesario que ponga eso Bueno ¿Qué dudas tienen con respecto a lo que están A lo que hablamos? Si es que tienen dudas ¿Tienen ganas de quedarse? ¿Tienen ganas de irse? Tienen ganas de quedarse Bien Pinta quedarse Bueno La radio esta Vuelvo con lo del grupo Sónica Tiene El grupo Sónica tiene 3 emisoras Una es Radio Sónica Que es a la que van a ir ahora Con Maxi y Lecky Quien les estuvo hablando al principio Uno de los directores de la emisora Otra es la RZ Que es donde estamos ahora Y otra es Sónica más Que es por ejemplo Augusto hace el antro del bardo los viernes a la noche Un programa sobre videojuegos y anime Son games Si les interesa Es un mundo No lo catalogaría así Pero bueno Bueno yo no lo diría que esto es un magazine Pero es un magazine No no es un magazine Eso si que no es un magazine Eso es un streaming en una radio Que distinto Hoy murió Ricardo Iorio ¿Saben que fue Ricardo Iorio? Fue un No Fue un gran músico de heavy metal Este es el que sale con el ¿Vieron Bendita TV alguna vez? Sí Después más Alma Fuerte Hermética B8 Bandas de heavy metal ¿Saben lo que es el heavy metal? Bueno De heavy metal De new metal Viene de heavy metal Por ejemplo Bandas que Argentinas Que formaron historias Formaron bases En ese género de rock Hoy lamentablemente Falleció Ricardo Iorio Y hoy vamos a pasar Algo al respecto ¿En la apertura? No, no En la apertura No En la apertura va a ser otro No sé ni que tenemos Ah En la apertura tenemos Los Redondos Los Redondos ¿Lo conocen a Los Redondos? ¿A Los Redondos? Sí Bueno Bueno Entre otros están Los Redondos Entre otros están Los Redondos Preguntas ¿Qué quieren hacer? ¿Quiénes? ¿Tienen ganas de hacer preguntas? ¿Quieren mandar saludos a su familia? ¿Están mirando? Mándenle Estamos en www.larz.com.ar Nos pueden ver O si no en Youtube Así busca la RZ Radio Y también Se ven a través de las camaritas Así como para que sepan ¿Dónde lo podemos ver? En la RZ.com.ar Ustedes entran ahí Y directamente tienen la opción De ver o escuchar Perfecto ¿Eh? Mostrarle la página También pueden tener la app ¿No le dijeron a sus padres Que iban a venir a una radio? ¿Qué poca comunicación Que tienen con sus papás? Ustedes que estuvieron de pijama No les preguntaron nada A su papá A su mamá Nada Esta es la página Esa es la página Que si le dan al reproductor arriba Obviamente Empiezan a escuchar Empiezan a escuchar Hola Flo Ella es una de las productoras De la radio No del programa De la radio ¿Eh? Florencia Sánchez Y después si no tienen el Youtube Que acá está Radio Sónica Es la primera que me aparece Por lo menos Si es que termina de cargar Por obvias razones Y si no Es todo lento Es todo viejo La RZ Radio Ahí Y también Figura Y acá estamos Cluzeta Acá estamos en vivo Ahí nos vemos en vivo Ahí están todos ustedes Y se están viendo en vivo Justamente Y este es el display Que tenemos en vivo Que se ve en la actualidad Yo les diría Que manden saludos Al director De la escuela De la secundaria Se ganan un puntito más Saludos Julieta Claro Claro A todos A todos Aparte Lo que vos quieras Viste que dijiste Que la AM rompe La FM rompe un poco Con la AM De la estructura Y eso Y ustedes por ejemplo Que rompen de la FM Los huevos En realidad Nosotros no rompemos Absolutamente nada De la FM Nosotros seguimos El formato de la FM Pero la gran diferencia Es que en la FM No se ve En el streaming Se ve y se escucha Bueno no Si ahora si se ve Radio 10 se ve Claro Bueno Radio 10 no es FM Es AME Pero por eso Radio 10 Ahora se ven todas las radios Con una propia lógica Tienen que ver Yo si tengo una respuesta Para él Distinta a la de él Que es Si se viene a romper Con el esquema Con el que ya se venía Porque Existe algo llamado La pauta Que es un hermoso Sobre Que te pasan Por debajo De la mesa Usualmente O en muchas ocasiones Entonces Es guaso La pauta Te obliga a hablar De algo Y hay ciertos canales Que tienen Esta obligatoriedad De decir Che Hablemos de esto Programa deportivo Boca 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 River 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 Racing 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 Independiente 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 Y que pasa Con los otros 25 equipos De la liga Ahí tenemos Una clara Tenemos un claro No Vamos a hablarlo De esa manera Pero bueno Lo que da Lo que da El streaming Lo que da El streaming Me encanta como te reís Lo que da El streaming Es la libertad De poder hablar O sea Sin tal vez cortes Obviamente Ya sabemos Lo de la música Con copyright Que es un poco difícil Saben lo que es un copyright Si Bueno Entonces El tema De la música Con copyright Y cosas así Eso es lo que Complejiza más Al streaming Porque bueno Tal vez No estás avalado Por una institución Nosotros Estamos avalados Por ejemplo Por el grupo Sónica Que es un medio De radiodifusión El copyright Son los derechos De autor Que tienen los músicos Las bandas Los artistas Para que no cualquiera Pase lo que tenga Que pasar De ellos Es decir Si yo compongo música O hago radio Y mi programa Se llama Cruz Z Me tienen que pedir Autorización Para pasar Partes del programa O el programa En cualquier lado En cualquier otro lado Y por eso Yo puedo cobrar O no cobrar ¿Estamos? Eso es el copyright Es como el DNI De ustedes Es decir Nadie puede usar Su nombre Sin su permiso Básicamente Todo tiene como Un código De barras Es así Es simple Obviamente Que dentro De ese Dentro de ese Respeto Habiendo tanto Medio Y tanta En el mundo Porque imagínense Acá no sé Cuántos streaming Habrá Cuántos influencers Canales de televisión Canales de cable Canales de aire ¿Sabes la diferencia Entre canal de aire Y canal de cable? Sí La canal de aire Son cinco canales Que están establecidos Como entidades privadas Una del estado En este caso La televisión pública En la que transmiten Esos Ciertas programaciones Los canales de cable Vienen de afuera Entidades privadas Que son conglomerados Que son de grupos Medios Etcétera Etcétera En donde pueden Conglomerar Distintas programaciones De distintos tipos Bueno Lo del copyright Es básicamente eso Lo de la pauta Que quede claro Estoy jodiendo Con lo de la pauta Hay algunas personas Que sí Pero la pauta Usualmente Es plata Que te suele ingresar Por decirte El anuncio Por ejemplo Nosotros tenemos El anuncio De la tacita Entra una pauta Es así Es así La pauta Es un ingreso Por publicidad Que debe ser Redituado Por con propaganda Es decir Yo pago Para que vos me digas Mi producto O mi servicio En tu programa Chivo Un chivo En algunos Otros casos Suele ser Una entrevista Exclusiva Una entrevista Exclusiva Por mes Una entrevista Exclusiva O dos entrevistas Exclusivas Por mes Y así Como que Se suele manejar Tal vez Se toma en consideración El nivel de fama De la otra persona ¿No? De conocimiento De todo lo demás Si es político Si no es político Etcétera Etcétera Sigue siendo parte De una promoción Publicitaria Claro Sigue siendo parte De eso Anunciantes Publicidades Chivo Pauta Hay distintas formas De hacerlo Si una cosa Es un PNT Claro Acá Está bien la aclaración Que me hace Silvana ¿Quién lo escuchó? Vos Eso se llama Talkback Es decir Lo que nos dicen Del otro lado Vieron que en la tele Hablan de la cucarachita Bueno Este es un Bueno Lo que pasó En el canal 26 Che a ver Si el productor Nos puede subir El volumen Que eso tendría Que haber salido Por la cucaracha La cantidad De puteadas Que tiró el productor Pero es un eje ¿Se lo acuerdan de eso o no? Sí Nosotros tenemos Los auriculares Que son los mismos Que usan asal El único que eso Son cucarachitas Pero todo Muchas veces Lo que uno está diciendo Al aire Se lo están diciendo Por la cucaracha Como recién lo hizo Silvana ¿Y esto se escucha En el aire también? No A menos que lo autoricemos A escucharse Pero por lo general Es para que sea privado Y usualmente Lo que se suele hacer Es que mientras te hablan En el Talkback Tener un entrenamiento Para poder Seguir hablando Mientras te están hablando Mientras te están hablando Por el oído Entrenamiento Costumbre El Talkback Bien lo dice Es hablar por atrás Talkback Es el hablar por atrás Después Lo que decía Silvana Que es cierto Y vale la aclaración En Club Z Particularmente Creo que en ninguno De los programas Del Grupo Sónica ¿No? Me parece Que yo tenga entendido No se pautan las notas Es decir También se puede Existe otra opción Que es legal Y está bien Que es Yo te pago Para que vos Me hagas una entrevista Como Supongamos que el colegio Haya pagado Para que ustedes Estén acá No pasó No pasó Podrían si quieren Le digo una cuenta Podrían hacerlo Le pasamos el U Pero no Eso no pasó Nosotros En Club Z No pautamos Las notas Todas las notas Y entrevistas Que nosotros hacemos Las hacemos Porque queremos Porque podemos O porque las condicionamos Para ese lado Pero no porque nos paguen Si bien Tenemos la puerta abierta Para decir Bueno Si vos querés Que yo te haga una nota Pagan Porque me pagás Yo me reservo El derecho De aceptar o no Aquí en entrevista O no por plata ¿Estamos? Pero no es nuestro caso Y no es La forma en que Club Z Se mueve ¿Ok? Nosotros preferimos La forma cotidiana Que es Tener anuncios De restaurantes De servicios De lavaderos De lo que quieran De DirecTV De lo que quieran Que vengan a decir Yo te hago la propaganda Pero no cuando hacemos Notas No por lo general ¿Ok? Ahora cuando terminemos Más preguntas A ver ¿Quieren más preguntas? ¿Quién quiere? Claro, dale 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 ¿Tenés hambre? Sí ¿Sí? Había media luna ¿No comiste? Que sí, sí Comí ¿No te vieron De la casa de ella Nada? ¿No desayunaste? ¿En la pijamada? Mirá que Acá hay que Pasar cualquier cosa No Tiene la oportunidad Para meter Tu emprendimiento Son bravas A la casa de ella No hay que ¿Ustedes hacen asaltos? No Sí ¿Asaltos tipo fiesta? Claro Se dice asalto Claro Bueno Yo le decía Asalto Es otra cosa El asalto Bueno Nosotros le decíamos Asalto a las juntadas Que hacíamos En la casa de un amigo Eso queda muy bien Vamos a hacer un asalto No lo vamos a asaltar Quédense tranquilos Quédense tranquilos Pero ¿Cómo le llaman Son 15 contra 2 Pará Lo que antes de salir Sería La previa La previa La previa Bueno A ustedes le dicen previa Y si bueno Los nombres cambian Si no salen después Si no salen a bailar después También hacemos una previa ¿Rancher? No Vos sos más antigua Vos sos más antigua que yo No No Pero rancher también se dice No tanto No los entiendo Chicos No tenés una terminología Me tratan de viejo acá también No lo entiendo La verdad no los entiendo Bueno preguntas Vamos ¿Quién quiere hacer más preguntas? ¿Quién quiere escuchar? ¿Alguna duda? Vamos Pónganse los auriculares Vayan escuchando Preguntas Si Alguien viene y le dice Quiero hacer una entrevista Paga Paga ¿Te lo aceptan? Dependiendo de qué tipo de entrevista sea Y dependiendo de quién sea también el artista Es decir Por lo general ante una No entrevistamos a un elegante Es decir No, no Para vos Yo sí elegante lo entrevisto Ah, elegante sí Ahora sí No te entrevisto A Pocho la Pantera Pero un elegante lo entrevisto ¿Cómo que no lo voy a entrevistar elegante? ¿Le gusta elegante? Que lo que Más o menos ¿Quién es Wos? Sí Vos sí Tremendo Catriel Y ahí Ahí Duki Duki va Duki va Sí, sí Bizarrapnia a hablar Sí Conos y Shakira Todo, todo, todo Todo, todo A Shakira no A mí me gusta con Bizarrapnia Ahí quedó Ahí quedó para mí Bien, ahí quedó Y ahí se quedó Venga acá Si no, chicos Yo les presto lo mío ¿Qué hora? Shakira Venga, señor No estaba con Jamil Señor, no, profe Perdón Yo le digo señor porque tengo una nena de 6 años Y para mí son señor Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Un placer Un placer, no me acordaba tu nombre Arancha Arancha, ¿dónde es Arancha? Soy de Barcelona, española Qué lindo Sí, hazme la pregunta de Rigor No, no, no Tengo un hijo que vive allá No, no Ah, bueno, no Y conozco No, no, no Pensé que me ibas a decir ¿Qué haces aquí? No, no Esta es la pregunta de Rigor Pero te veo casi años Hace muchos años ¿Viste que las apariencias siempre engañan? Eh, profesora de... No, no, es que no soy la profesora Por eso te digo que la profesora siempre engaña Nos engañó todo lo de la radio Fede No venís de la escuela Dicen que es de Formosa Soy de... Sí Yo Formosa No, te lo estaba diciendo muy bien, Clary Muy bien, Clary Eso se lo dijiste vos Exactamente Eso se lo dijiste vos Se la tiró por el caracha Porque yo tuve un furcio Excelente Hace rato Claro, tuve un furcio Rápida, Clara Sí Rápida, Silvana Muy bien Sí, claro Qué rápidas que son, qué vivas Cuéntales a la audiencia ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo una vez No hace mucho Tenemos los audios Sacamos una... Esa escritora No me acuerdo qué era Y me dijo Hola con tu tono Y yo dije Eh, bueno Qué tono español Y yo soy de Formosa Ah, bueno Yo soy un capo La tengo re clara con el oído 28 años escuchando voces Y le pifen eso Pero tenía un acento No me vengan a decir que no Tenía un acentito No ¿Lo escuchaste ya? Mi familia es formoseña Y nada que ver Nada que ver Bueno, pero no creo Con los formoseños Para mí los formoseños Son todos gallegos ¿Cómo llegaron acá? Los chicos o yo Todos Primero vos Y después los chicos Que ese es el orden Que lo hago lógico No, yo hace muchos años Y formé aquí una familia Divina Cuatro varones Estupendo Y crecí aquí Así que... ¿Y a la radio ¿Cómo llegás a ellos? ¿Cómo llegás a la radio? ¿Cómo llegás a la escuela? Bueno, a la escuela Uno de mis hijos Bueno, en realidad Mis cuatro hijos Están en esta escuela Así que pensé Que era una experiencia Importante Dado que están terminando El último año de colegio Que conocieran En cómo funciona Un medio de comunicación En este caso La radio Esta que ha sido mi casa Durante muchos años Con Jonathan y con Maxi Haciendo un programa ¿Con cuál hacía? Efecto Mariposa Ah, Efecto Mariposa Así es Todavía Si ustedes quieren ¿Qué era Radio Sónica? Sí En YouTube Todavía están Pero hay programas De Efecto Mariposa Sí, sí Con Julieta Tarrés Con Hernán Harris Así que Disfrutamos mucho En ese espacio Y me pareció interesante Que los chicos Pudieran entender Cuáles son Todas las personas Y todos los actores Que intervienen En un programa Bueno, como este Que estás conduciendo tú O como el noticiero Que tienen otra dinámica Otra vorágine No se los pregunte a ellos Si quieren acuérdense De esta pregunta Para responder Pero ¿Tenían interés ellos De conocer O fue la propuesta La que los motivó? Viste que Porque nunca se sabe Sí, no, nunca No, no, para nada Estoy súper cómoda Interés Sí, yo creo que tienen Un interés Que no han descubierto ¿Te respondí? ¿Cómo suele pasar en los oros? Te respondo O sea Me parece que si conocieran Un poco más Les interesaría Todavía más El bichito les picaría Son pocos los adolescentes No hablo de De ellos en particular Sino de todos en general Que tienen Muy definidas Sus pasiones Entonces me parece Que los adultos Que hemos tenido Experiencias O que conocemos Un poco más del mundo Que hemos tenido Esa suerte De tener que Remar En muchos países En muchas circunstancias Podemos transmitirles Lo relevante Que es Bueno Descubrir cosas Que nos pueden interesar Sobre todo Para estos chicos Eso sí Ahora en particular En un año Tan bisagra Como este Que es cuando Tienen que decidir En dónde Enfocar su energía Y su capacidad Para estudiar Y desarrollarse Profesionalmente ¿Alguno tiene Pensado ya Cómo va a seguir? ¿Qué va a seguir? Perdón Te corto Unos segundos O sea La beta También se puede Dar por otros lados O sea Yo recuerdo Por lo menos Cómo estudié Locución O sea Sabe lo que es Un caster No estudié Un carajo Chicos Ustedes saben Lo que es Un caster De deportes Electrónicos Bueno Es como un relator Pero de fútbol Entonces Yo empecé Con la voz Y terminé Siendo locutor Nacional Terminé Estudiendo Los tres años Aunque no se note Aunque no se note Exactamente Aunque tire Epítetos al aire ¿Alguno le interesa Esto? ¿O qué tiene? Vamos a partir La base ¿Qué es la Ote? Vení acá ¿Qué tenés pensado Para maturar En tu futuro? Todavía no sé Muy bien Me gustaba la idea De periodismo deportivo Pero creo que Está yendo esa idea Y voy más Para el lado De recursos humanos Recursos humanos Por ahí Vení Dale ¿Estoy parado? Sí Sí No va a llegar Hacemos el esfuerzo Yo voy a estudiar Diseño gráfico Diseño gráfico Pero por ejemplo Mira Él es un ejemplo De que tiene definida Su pasión Desde que es muy chico Porque tiene mucho talento Para dibujar Y por eso Lo que está eligiendo Dibuja cómics Y dibuja Desde que Desde que es muy chico De hecho mira Esto es de él Esto es de él Es una caricatura De mis cuatro chicos Que dibujó él Pero lo que te quiero decir Es que es una O sea digo Él es el ejemplo De que es alguien Que tiene como muy definida Y que hizo caso A su pasión O a su carisma Y ahora la desarrolla Ya tenés definido En dónde vas a estudiar O algo No, no, no En la UBA En la UBA Bien ¿Por qué en la UBA? Esto es una institución privada Donde van, ¿no? Sí Bueno, ¿por qué en la UBA? Porque de lo que me informé Es de las mejores En diseño gráfico Yo les aclaro Que la UBA En la Universidad Pública En Argentina Es una de las mejores En el mundo No sé si lo saben Sí A nosotros No sé si a vos te pasó Capaz allá O acá Pero En mi generación Con 45 pirulos Nos pasaba Que lo mejor Era lo público Y a lo privado Se iba Y los mandaban A los que eran Bravos A los que no estudiaban Se conocemos Es de todo Fede, ¿sabes que Esa sintonía Se da en España Pero en lo que es la escuela? La escuela En la escuela Sigue siendo pública Las públicas Y las que serían Desconcertadas O sea, esas que tienen Incidencia del Estado Son las que Más reconocidas están Las instituciones privadas Excepto los colegios Bilingües Muy determinados El americano El inglés Y el liceo francés Excepto estas tres Hablo de mi época Hace 40 años Pero 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 aquí Digo Los que iban A las instituciones privadas Eran aquellos Que no los aceptaban O por comportamiento O por posibilidades Lo mismo pasaba En mi generación Lo que pasa es que Con el tiempo Hay una confusión No una confusión Hay realidades Que llevan a confusiones Se acopló mucho La idea estadounidense En que las escuelas públicas Se hacen maltratos O es para pobres O es para gente Que no tiene ganas de estudiar La verdad Que eso se fue Deteriorando Con el carrero De los tantos años Y hoy en día Las entidades privadas Instituciones Colegios Tienen mejor calidad De aprendizaje Por la atención Por el servicio Que prestan Aunque sean pagos A mí me da lástima Desde mi nostálgica vida Porque yo me crecí En una pública Y la verdad Que para mí No hay mejor pública Lo bueno Que tenemos acá Hoy en día En Argentina Más allá De los profesionales Ahora voy Porque digo Los profesionales Es que las universidades públicas Que es la cantidad De alumnos Que más conglomera Argentina Van a entidades públicas Por una cuestión De necesidad O no acceso Son las que mejor Enseñan Ahora Lo que tiene de diferente Es que La cantidad De material de estudio Es el doble O el triple Que en una entidad privada Esto lo digo Porque lo estudié En una entidad privada Yo soy licenciado En comercio internacional Y he empezado A estudiar En universidades públicas Y después me pasé A las privadas Pero aprovechen Esa situación Porque esa situación Es muy importante Para el resto De su vida Porque una escuela Pública no cobra Pero así como no cobra Exige Que uno mismo Sea el que estudie No que vengan A enseñarle todo Ojo Que son diferencias Avismales ¿Me dejas hacerte Un doble clic ahí? Sí, claro Pero eso requiere Que haya Digamos Personal docente O gente Con mucha vocación Y muy respetable Idonia Que les enseñen Al tener la disciplina De lo que significa El estudio ¿No? O sea De sentarse De sentarse De escuchar De atender De anotar De comprender Hay una grave Y eso Perdóname Arancha Pero Como la tenista Arancha Sánchez Sí, sí Pero También Wow Y no pagamos Eso es lo que tienen Hoy las entidades Privadas Secundarias Que tienen Esa guía Bien Marcada Para los chicos Lo que no tienen Las públicas Hablando de escuelas Lamentablemente Hoy en día Esas cosas Salvo una que otra Por supuesto Sí, sí Obvio Y las entidades Privadas En el estudio Después siempre Están bien Estudiar está bien De cualquier manera Esto no hay dudas Es lo primero Bueno Acá me dice Silvana Y los chicos Lo habrán escuchado Dice Acá depende De los profesores Sí La guía es fundamental Eso es de lo que hablábamos Que es lo que decía Arancha La guía que tiene que tener Un buen alumno Y porque además En Argentina La profesión del profesor Está bastante despreciada Por así decirlo No está lo valorado Está en otros países O por ejemplo En Estados Unidos Que son profesionales Que realmente Les gusta la docencia Y que dedican horas Porque además Están bien pagadas Entonces Es como un círculo virtuoso Que si no se genera Es muy difícil Pero a ver Hollywood idolatra Desde profesores De básquet De secundarias Hasta Michael Jordan Es decir En forma En forma fírmica En películas Y por algo lo hace Es decir No por nada ¿Ustedes recuerdan algo Que alguna profesora Les haya enseñado? Ya tienen 17, 18 años Vamos, eh Vamos a fuerza Vamos 17, 18 años Puede ser algo Digamos Técnico O alguna enseñanza Que les haya dejado ¿Alguno tiene presente eso? Porque me imagino Que cuando ya llegan A este momento Siempre hay alguien Que te deja Un poco de huella ¿O no? Primero Elegate Que lo que ¿Alguno se anima? Y, o sea Tenés de lo bueno Y de lo malo También Apuntemos a Apuntemos lo bueno Apuntemos lo bueno Apuntemos lo bueno Estamos al aire Apuntemos lo bueno Hola señor director Directora Un gusto Paciencia En algunas profesoras Sí Más que nada O sea Por lo menos Me acuerdo De una profesora Que teníamos En séptimo grado Camila Camila Teníamos una profesora Que Para ponerle Algo así Era Medio intranquila A veces Y tenía cambios De humor Bastante rápidos Y digamos Que nosotros En séptimo grado No éramos Personas muy ¿Cuál era el apodo? ¿Cómo le decían? No, no importa No importa Estamos al aire Exactamente Te acaban de cagar Con el comentario Estamos al aire No la vamos a quemar Tampoco Pero Pero La verdad que era Medio intranquila Y nosotros no éramos Muy tranquilos Que digamos Ah bueno Mea culpa Está bien hacer A ver Asumo un poquito También la responsabilidad Bien Bien Y a veces Sí Se enojaba además No lo estás haciendo Porque estás al aire ¿No? La mea culpa Puede ser un poquito Igual Lo agarramos Si es para mejor No, no seguro ¿Quién más quiere contar Qué van a hacer O qué van a dejar de hacer O qué tienen pensado Hacer de su vida? Bueno Ya que estoy Yo creo que me vas Por el lado de economía Economía Si ya la tengo cerrada ¿Se me nota mucho? No, no Que digo que es un desafío Hoy por hoy Vamos a estudiar esto En Argentina Vas a ser un creativo Alucinante Creo que van a venir De todos los lugares Del mundo A buscar Tu capacidad ¿No? De resolución De mentes brillantes Sí No, a mí no me cabe Ninguna duda Sí, sí, sí Quizás seas una de ellas Bueno ¿Alguien más quiere decir Algo de la Yo ¡Deba! ¡Clarita! 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 Yo quiero estudiar Derecho Por ahora La verdad que no estoy tan segura Porque no tengo Ningún hobby Como el que dibuja O ella que cocina Que nada Aprovecho para contar Que ella tiene un emprendimiento De cosas dulces Pero que venga ella ¿No? A comenzar el emprendimiento Hacemos publicidad en vivo Sí Los policías Que traigan algo Para comer Está bien Sí, sí La verdad Estuvo floja Pero Hace galletitas Tortas Muy ricas Que la pueden Y cuando decís emprendimiento Es porque ya tiene una página Tiene una página ¿Cómo se llama? En Instagram Que se llama Vilca Cakes Con B corta y K Bien Bien Vamos a decirlo Si querés ¿Cuál de las dos la tiene? ¿Cuál es? Ella La que no te he oído Desayunar hoy Vilca Cakes O sea Estamos hablando De almuerzos y cena ¿Cómo es el nombre de ella? Julia Vilca Cakes De Julia Qué grande Un aplauso Para los resultados Muy bien Y bueno Tenemos que aprovechar El momento Digo yo Bueno chicos Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a pasar la música Yo por lo general Hacemos la institucional Cuando digo Cuando presento la música No tengo un Bueno terminamos Ahora vamos a escuchar música Y eso Yo simplemente digo Bienvenidos a Cruzeta Muy buenos días a todos Así arranca siempre nuestro programa Esto es El Soldado 10 y 46 en toda la República Argentina Estamos en una escuela Que no me acuerdo el nombre ¿Cómo era? Outhead Outhead Qué nombre más difícil Colin Outhead English Outhead Ahí está Ahora sí Qué mal que hablan inglés Estos pibes En la radio No saben hablar inglés ¿Cómo es esto? Todos los que ven con la directora Perdoné de boca Gracias chicos Por haber estado acá Ahora les vamos a hacer Para presentar un poquito Los estudios también Van a ir al otro Yo le hago la recorrida Por el que falta Y cualquier cosa Vuelven a estar acá Un ratito Si quieren ¿Quieren mandar saludos? Aprovechar a alguien Mientras suena el tema Hola mamá Bueno después les vamos a pedir Una dirección Para mandarle el video Y todo esto Así lo ven Podríamos cantar Beto Cacela Y salimos en Bendita TV Yo creo que salimos ¿No? ¿Lo hacemos? Sacá el audio Capaz que salimos Ya salimos en Bendita TV Nosotros una vez Salimos por la nota del ruso Hacemos eso Hacemos un Beto Cacela Todo Mira que tiene que ver Con Cruzeta No sé que carajo Tiene que ver Pero de repente capaz que se ven en tele ¿Quieren? Uno Dos Tres Beto Cacela Beto Cacela Beto Cacela Bienvenidos a Cruzeta Llámenos Beto Bienvenidos Bajo Bajo ¿Verdad? Bienvenidos a Cruzeta Bajo Bajo